Justo acabo de empezar a grabar la clase, ¿verdad? Para que cualquier persona que llegue tarde o, por ejemplo, si está lloviendo en ciertas áreas de Nuevo León o en otros lugares y de repente se corta la clase, no es cuestión de pánico. Es mejor estar en la clase en vivo porque puedes hacer preguntas, ¿verdad? En vivo es mejor, pero la clase está grabada también por si te pierdes una parte de la clase o si te tienes que ir temprano o si llegas tarde. Entonces, utilicen esas herramientas, nos van a servir. Pero vamos a entrar directo a la unidad 3. Quiero que vean cómo funciona la clase, los nuevos. Y ya tenemos una idea, pero me voy a apoyar en los que ya estuvieron en clase, ¿verdad? Para manejar la clase como la manejo con ellos. Ellos ya vieron dos clases mínimo y ya saben cómo nos movemos. Primero les voy a hacer preguntas a ellos y luego ya voy incluyendo a los nuevos también, ya conforme veo que se sientan cómodos, ¿ok? De nuevo, estamos en la unidad 3. The subject, el tema es the present of B. Statements. Statements viene siendo declaraciones, ¿ok? Statements es cuando estamos declarando. Básicamente son declaraciones. Y cuando analizamos algún tema en inglés, siempre vamos a manejar statements primero porque lo primero que queremos aprender es, Ok, vamos a analizar el verbo cero, vamos a analizar el presente simple. Primero queremos aprender a hacer declaraciones afirmativas o negativas. Es, I am a teacher or I'm not a teacher. You are a student or you're not a student. Y luego nos vamos a pasar a preguntas. Are you a student? Are you a teacher? Yes, I am. No, I'm not. Ok, para poder manejar afirmativo, negativo, preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos tener una conversación completa. Ok, analizamos en esta primera parte la semana pasada, ¿verdad? Este, una conversación y escuchamos el audio de la conversación e identificamos la gramática y la estructura en contexto, ¿verdad? Entonces, voy a poner el audio para que todos escuchen el audio y refrescarles ahí la mente. Este, si lo escucharon previamente, excelente. Si no, ahorita van a tener la oportunidad de escucharlo por primera vez. Este, queremos seguir aquí la conversación, pero más que todo, quiero que identifiquen la gramática en contexto. Siempre que vamos a, 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 a escuchar un audio o a leer ciertos artículos, queremos identificar la gramática, la cual estamos aprendiendo en el contexto de la conversación, ¿verdad? Y casi todos los audios o los temas que veamos en las clases van a estar en un formato conversacional, ¿verdad? Entonces, aquí estoy viendo la unidad tres, audio, un segundito, estoy abriendo el audio. Y sigan la lectura que están viendo aquí en la pantalla, la conversación entre Mark y Steve con Amy y Jennifer. Hola, Steve. Hola, Mark. Mark, uh, Mark, this is my cousin, Amy, and this is her friend, Jenny. They're here on vacation. Hi, nice to meet you. Nice to meet you, too. So, you're not from around here? No, we're from Australia. Australia? That's pretty far away. Are you from Melbourne? No. We're from Sydney. How about you? Are you from Seattle? Yes, I am. Jenny and I love Seattle. It's a beautiful and clean city. The people are friendly, and the coffee is delicious. How's Sydney? It's a great city, too. It's a great city, too. And not because I live there. Okay, excellent. So, here we're identifying, estamos identificando, singular, plural, depending on the person. Okay? We're describing pictures. This is, this is Steve. Here we have Steve. Right? And here we have his friend, Mark. And the ladies, this is Amy. She is Steve's cousin. And this is Jenny. Jenny is Amy's friend. Okay? So, Steve says, this is my cousin, Amy. And this is her friend, Jenny. They are here on vacation. Estamos utilizando el verbo ser en afirmativo negativo en esta conversación y lo estamos utilizando en singular y plural. Cuando estamos hablando de una sola persona, ¿verdad? Se utiliza is, ¿verdad? This is my cousin, Amy. Cuando lo estamos utilizando en plural, utilizan are. Hablando de las dos personas, primero hablábamos de Amy y de su amiga Jenny. Volvió a mencionar, and this is her friend Jenny, ¿verdad? Pero después habló de las dos. They, o sea, ambas, they are here on vacation. ¿Verdad? Entonces, ya se las presentó Mark a Steve, ¿verdad? Así empieza la conversación, ¿verdad? Amy es la primera que dice, y hablamos de esto en la primera unidad. Cuando alguien te presenta, ¿verdad? Dices, hi, vamos a decir, yo tengo aquí a varios alumnos nuevos. Entonces, si yo le digo, tenemos aquí a Mayra, ¿verdad? Que ya tenemos a Roslyn. Si yo le digo a Roslyn, Roslyn, this is my student, Mayra. ¿Tú qué le vas a contestar, Roslyn? Si yo te digo, Roslyn, this is my student, Mayra. ¿Cómo le vas a contestar? ¿Qué vas a decir? ¿Te acuerdas cuando tuvimos la presentación? ¿Te acuerdas cuando tuvimos la presentación? Estás ahí, Roslyn, parece que tu micrófono está apagado. Sí, aquí estoy. Ok, yo te estoy presentando a Mayra y te digo, this is my student, Mayra. ¿Cómo le vas a decir, gustan conocerte? Mayra, mi nombre es Roslyn. Hi, Mayra. Nice to meet you. Ok. Excelente. This is hi, my name is Roslyn and you. Bueno, tú le preguntas. O puedes decir, nice to meet you, Mayra. My name is Roslyn. Ok, y luego, ¿qué le contestas, Mayra? ¿Qué le vas a contestar? Hi, nice to meet you, too. Excelente. Nice to meet you, too. Técnicamente, cuando presentas a alguien, es lo más básico, ¿verdad? Así, ¿verdad? Tú le contestas, yo le digo a Derek. Derek, this is my student, Mayra. ¿Qué le vas a decir, Derek? Te estoy presentando, Derek, a Mayra, y te estoy diciendo, this is my student, Mayra. ¿Qué vas a decir? Nice to meet you, Mayra. ¿Y cómo te llamas? Nice to meet you, Mayra. Y luego le dices tu nombre. My name is, o I am. Muy bien. Y otra vez, Mayra, ¿cómo le vas a contestar? Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Mayra ya lo tiene. Entonces, de nuevo, así va a ser siempre. Cualquier introducción informal, así rápida, ¿verdad? Ahora, si yo le digo a Mayra, le digo, Mayra, this is my new student, Brenda. This is my new student, Brenda. ¿Qué me vas a decir, Mayra? Hi, Brenda. Nice to meet you. ¿Y tu nombre? Hi, I'm Mayra. Muy bien. Hi, Brenda. Nice to meet you. I'm Mayra. Oh, my name is Mayra. Y luego, ¿qué le vas a contestar, Brenda? Aquí te lo tengo circulado. Nice. ¿Qué dice aquí? Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Correcto. Es una manera de decir, gusto conocerte a ti también. Ok, literalmente así es como queremos presentarnos el uno al otro. Ya hicimos esto un poquito. Este. Y es como lo estamos haciendo. Entonces, bueno, ahora ya todos escucharon más o menos cómo se presenta uno al otro, ¿verdad? Como quiero que se conozcan. A ver, voy a ir con Tania y le voy a decir. Tania. Tania, this is my student, uh, Diana. ¿Qué le vas a decir? Nice to meet you, Diana. My name is Tania. Perfecto. Nice to meet you, Diana. My name is Tania. ¿Y cómo le vas a contestar, Diana? Tania. Tania. Lo, lo que tengo circulado. ¿Cómo le vas a contestar? Me dijo, nice to meet you, Diana. Ah, ok, muy bien. Nice to meet you, too. Le contestó Diana. Excellent. Very good. That's the idea. Ok. Ahora, eh, Carlos, uh, this is my student, Adalberto. Hi, Adalberto. Nice to meet you. Y mi nombre es, en inglés. My name is Carlos. Ok, y Adalberto, ¿qué le vas a contestar? Nice to meet you. My name is Adalberto. Muy bien. Nice to meet you, too. Puede decir, my name is Adalberto. I'm Adalberto. Excellent. Ok. Very good. Bueno, esa es la idea, ¿verdad? En una conversación básica siempre va a suceder esto. Y es lo que estamos viendo aquí. Una conversación básica, nada más. ¿Verdad? Hi, Mark. Y, eh, eh, básicamente estos dos amigos que se conocen están presentando a dos amigas. Bueno, en el caso, una de las amigas es prima de Steve. Básicamente, Steve y Amy son primos, ¿verdad? Y Mark y Steve, al rato se van a dar cuenta, en el libro se reciclan los personajes como si fuera una serie. Y ustedes se van a dar cuenta que Steve, ¿verdad? Aunque es un personaje ficticio, lo, lo utilizamos en ciudades reales. Y haciendo cosas que uno también hace en la vida cotidiana. Eh, eso me gusta porque seguimos reciclando los mismos personajes y, y vas aprendiendo ahí que está sucediendo como si estás viendo una serie de televisión. Este, este, está muy padre. Este, se va aplicando a lo, a lo que estamos aprendiendo. Este, este, y Mark viene siendo un compañero de trabajo de él, ¿ok? Al otro nos vamos a dar cuenta donde trabajan y todo. Ok, entonces, bueno, ya se presentaron. Eh, Mark le dijo a Steve, quien es Amy, eh, que tiene una amiga que se llama, eh, Jenny. Y, y luego empezaron a platicar de sus, de las ciudades donde viven, ¿verdad? Eh, es una, es una manera de hacer conversación básica casual, ¿verdad? Eh, Mark no tuvo mucho que decirle porque no las conoce, pero con el tono de su pronunciación, el de su acento, les dijo, you're not from around here. Eh, ¿verdad? Luego notó que el acento, el dialecto, tal vez la manera como platican los de aquí. Y dijo, you're not from around here. Y, 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 y ellas dicen, no, eh, we're from Australia. Sí tiene un acento, no sé si escucharon, tiene un acento un poquito diferente, miren, escuchen, aquí lo voy a poner una vez más. To meet you. Nice to meet you, too. Ese acento no es a nativo americano. So, you're not from around here? No, we're from Australia. Australia? That's pretty far away. Are you from Melbourne? No, we're from Sydney. How about you? Are you from Seattle? La manera como pronuncia el dialecto, la pronunciación es un poquito diferente porque son de Australia. El inglés australiano es un poquito diferente al inglés americano. Entonces, se nota, se escucha el acento. Entonces, uh, that's pretty far away. Dice, Australia, that's pretty far away. Far significa lejos, ¿verdad? Are you from Melbourne? Yeah, el, un, Melbourne es el nombre de una ciudad, ¿verdad? Eh, no, we're from Sydney. ¿Verdad? How about you? ¿Qué tal tú? Are you from Seattle? Está hablando de la misma ciudad donde están ahora. ¿Eres de Seattle? Washington. No dijo Washington, pero de eso está hablando. Seattle, Washington. Mark dice, yes, I am. Uh, y explican ahí, entra a platicar lo que dice Amy, ¿escuchen? Yes, I am. Jenny and I love Seattle. It's a beautiful and clean city. The people are friendly and the coffee is delicious. Vean cómo utiliza el verbo ser para describir todo, ¿verdad? Jenny and I love Seattle. It, hablando de una sola ciudad singular, is a beautiful and clean city. The people are friendly and the coffee is delicious. Eh, ustedes van a poder hacer lo mismo porque tenemos alumnos de, 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 de diferentes ciudades. Esto va a estar muy dinámico. Este, tenemos a, alumnos de, 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 de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Tenemos alumnos de Nuevo León y diferentes municipios dentro de Nuevo León. Tenemos a, a, algunos alumnos de, de, de San Nicolás de los Garza. Tenemos algunos alumnos de Monterrey, Nuevo León. Y tenemos alumnos de, 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 de Estados Unidos. Tenemos dos alumnos de Laredo, Texas. Entonces, esta clase va a estar muy interesante. Van a tener muchas, eh, muchas prácticas conversacionales. Este, eh, donde van a poder describir un poquito de su ciudad. Van a poder platicar algunas cosas. Yo no conocía a Lázaro Cárdenas. Jamás había oído de Lázaro Cárdenas hasta que, hasta que los conocí a ustedes. Entonces ya hasta lo, lo tuve que googlear, ¿no? Es para saber dónde estaba. Literalmente. Entonces va a ser interesante porque vamos a estar, así como ellos están platicando en inglés, nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a tener mucha práctica conversacional. Pero poquito a poquito lo vamos a hacer gradualmente, ¿verdad? Sabemos que todos estamos empezando con nivel de introducción. Así que poquito a poquito vamos a llegar a eso, ¿verdad? Pero vamos a estar usando contexto real de nosotros mismos para describir lo que hacemos. De esa manera, cuando aprendemos a hablar inglés o cuando acabemos el curso y alguien te pregunta cosas sobre tu ciudad o sobre tu casa o sobre tu trabajo, sobre las cosas que tú haces, no va a ser nuevo para ti. Tú ya vas a saber describir todo eso. Entonces, lo vas a dominar mucho mejor, ¿verdad? Alguien te pregunta, ¿cómo es Sydney? Bueno, o la ciudad donde tú eres, ¿verdad? Este, eh, vamos a ver qué fue lo que comentó aquí. How's Sydney? Es la manera de preguntar. How is, ¿cómo es? Bla, bla, bla. En este caso, él dijo, how is Sydney? Y ella contestó. How's Sydney? It's a great city too, and not because I live there. Aunque medio lo dijo como chiste, dice, también es una ciudad grandiosa, porque él habló muy bien de Seattle, entonces, también es una ciudad grandiosa. Y es great, ¿verdad? Y básicamente, la segunda parte, pues, es medio un chiste, dice, not because I live there, y no solamente porque yo vivo ahí, como diciendo que ella también es grandiosa. Vean el contexto, este, eh, this is, they are, you are, we are, that is, we are, I am, it is, the people are, the coffee is, it is, ahora, está hablando de muchas cosas, está hablando de una persona, this is my custom name, está hablando de, de ellas, están aquí, ¿verdad? They are here, también está hablando de la ciudad, ¿verdad? It is, está hablando del café, the coffee is delicious. El verbo ser se puede usar para describir muchas cosas. Cuando ustedes dominan el verbo ser, uno piensa que es algo muy básico, pero no. Es algo muy esencial del idioma inglés. En inglés, el verbo ser se usa para escribir todo, literalmente. Este, ¿quieres hablar sobre el clima? The weather is rainy. Ahorita está lloviendo en Nuevo León. The weather is stormy. Stormy es cuando hay tormenta, hay relámpago. Literalmente ahorita, junto, por eso usé ese ejemplo, porque en el ratito que estaba hablando, o sea, se iluminó todo, hubo relámpago aquí, en frente de mí. Entonces, the weather is stormy, ¿verdad? Describes el clima, o si hablas de una persona, ¿verdad? Tal y tal persona, vamos a decir, voy a mencionar, ¿a quién lo he mencionado? Tania, voy a decir, ok, Tania is from Lázaro Cárdenas. Ok, ahora, eso sí es de ahí, porque cuando tú dices is from, es porque es de ahí. Una cosa es que seas de ahí, y otra cosa es que vivas allí. Entonces, si yo te pregunto, Tania, where are you from? ¿De dónde eres? ¿Me vas a decir, I am from Lázaro Cárdenas, o me vas a decir que eres de otra ciudad? ¿Qué me contestarías, Tania? I am from Lázaro Cárdenas. Ok, muy bien, excellent. I am from Lázaro Cárdenas. Al decir, I am from Lázaro Cárdenas, está indicando que sí es de ahí. Ok, entonces, puede que vivamos en una ciudad, pero no seamos de ahí, ¿verdad? Si alguien es de algún otro lugar y vive en cierto lugar, pues diría, I live en Lázaro Cárdenas. I am from, no sé, Nuevo León, whatever, ¿verdad? De donde sea. A veces te dicen, te preguntan que si eres de tal y tal lugar, tú puedes corregirlos diciendo, I live. Bueno, yo vivo, I live en Lázaro Cárdenas, but I am from Nuevo León, ¿verdad? Podrías decir eso. Pero si eres de ahí, nomás dices, yes, I am from Lázaro Cárdenas. Excellent. Bueno, esa es la gramática en contexto. Ya lo vimos en conversación, ¿verdad? Cómo se usa. Hablamos del vocabulario. Aquí mencionan unas palabras, cada unidad va a tener un poquito de vocabulario, ¿verdad? Clean es limpio, dirty, sucio, delicious, delicioso, awful, terrible, friendly, amigable, unfriendly, popular, not popular, puedes decir unpopular, ¿verdad? Es no popular. Es la misma palabra popular, pero se pronuncia popular. Y luego tenemos igual al igual a como describimos irregularmente algo que es bueno o malo, ¿verdad? No, no, no tenemos más bueno o más malo, ¿verdad? Se dice great. Si es grandioso, good. Si es bueno, ¿verdad? Si es mejor, better. O bad. Si es malo, ¿verdad? Si es peor, vas a decir worst. Voy a agregar aquí, ¿verdad? Si es mejor, puedes decir better. O worse, si es peor. Terrible, si es terrible. Terrible. Entonces, hay que saber utilizar este... Por ejemplo, ahorita podemos decir the weather is bad in Monterrey. Right now. Ahorita, si hablo del clima en Monterrey, the weather is bad. ¿Verdad? It's raining a lot. It's stormy. ¿Verdad? Puedes decir, los adjetivos que estamos viendo aquí se usan mucho, ¿verdad? Para describir a las personas o a los objetos o a las ciudades. ¿Qué estamos aprendiendo a describir principalmente? Un... Los nouns. Ok. La definición de nouns. Name of a person. Place. Thing. Animal. Animal. Or idea. Literalmente estamos rodeados de nouns. Ok. Todo lo que está a nuestro alrededor es un noun. Tienes una persona enfrente de ti. Puede ser familiar. Ok. Es un noun. Este... My daughter. My father. My wife. Si estás en el trabajo. My boss. Este... Si... Hablando de personas. ¿Verdad? Y puedes decidir si usas el nombre propio. ¿Verdad? Usas el nombre... Mayra Ponce. ¿Verdad? Es un nombre propio. Mayra es el primer nombre. Viene con otra mayúscula. Ponce es el apellido. Viene con P mayúscula. Eso es un nombre propio de una persona. ¿Verdad? O... 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 Puedo decir... Si es... Si Mayra es... Puedo decir que... Describo su oficio. Vamos a decir que... Mayra es administrador de empresa. Entonces voy a decir... Oh. She's an administrator. Puedo utilizar administrator. Y eso también es un noun. Estoy escribiendo a la persona. No usando su nombre. Pero sí estoy... Utilizando un noun para escribir a una persona. También viene siendo... Uh... Noun. Uh... Eso es fácil. ¿Verdad? Cualquier objeto. Computadora. Escritorio. Lápiz. Pluma. Es el más fácil de... De identificar como noun. Animal. Pues también. ¿Verdad? Este perro. Gato. Caballo. Vaca. Oso. Eh... Son fáciles de identificar. Este... Eh... Lugar. También. Monterrey. Eh... Lázaro Cárdenas. ¿Verdad? Laredo. Este... San Nicolás. Todos esos nombres son propios. Vienen con otra mayúscula. Este... Es un tipo de noun. Eh... El que es un poquito más difícil de identificar como noun viene siendo idea. Porque idea viene siendo... Este... Un ejemplo sería... Eh... La educación. Eh... O esta clase, por ejemplo. Eh... Es una idea. Técnicamente nos reunimos todos en línea como grupo. El teacher está... Eh... Hablando de ciertas cosas en inglés. Ustedes están tomando nota. Están aprendiendo. Y a eso nosotros... A ese evento nosotros le llamamos class. No es algo literal. Que te echas en la bolsa. O que puedes tocar. Es un... Es... Es una idea. Entonces hay muchas... Muchas otras palabras que son abstractas. ¿Verdad? No físicas. Que se consideran nouns también. La educación. Eh... Eh... La sabiduría. Wisdom. Eh... La experiencia. Experience. Eh... Hay un sinnúmero. De... De nouns. O sustantivos. Este... Que vamos a estar... Eh... Ahora, ¿por qué los estamos identificando de esta forma? Eh... Person, place, thing, animal, idea. Es porque... En inglés vamos a aplicar ciertas reglas. Ciertas expresiones que se usan. Por ejemplo, a or an. Nunca se utiliza con proper nouns. Nunca vas a decir a Monterrey. O a Mayra Ponce. Es Mayra Ponce nada más. No necesita a or an. No es un objeto. Todos los nombres propios... Este... No usan a or an. Sin embargo... Eh... Si es un objeto. ¿Verdad? A computer. An apple. Ahí sí puedes utilizarlo. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, va a ser más fácil... Eh... Cuando aprendamos esas lecciones... Eh... Que lo... Que apliquemos correctamente... Las expresiones que vienen antes de los sustantivos. Antes de los nouns. Nouns significa sustantivo. Si podemos identificarlos y... 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 Y categorizarlos. ¿Ok? Vamos a tener práctica de eso. Y... Pues... Los podemos utilizar... Aquí... Por ejemplo, en este caso... Este... Eh... Para describir... ¿Verdad? Los diferentes lugares... Los diferentes objetos... Los diferentes personas... A ver... Vamos a practicar un poquitito... Así nada más en corto... Oraciones muy, muy simples... Como... Eh... Expensive... Sería caro... Reasonable... Razonable... Cheap es barato... Pero si quieres decir que barato... Barato... Pero no... No malo en calidad... Pues mejor utiliza la palabra... Inexpensive... Inexpensive... Inexpensive es barato... ¿Verdad? Si dices... Si usas la palabra cheap... Más o menos también le estás pegando a la... A la calidad... O sea... Si... 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 No sé si en Lázaro Cárdenas hay un Waldos... Este... Pero en Texas si hay... Y aquí en... En Nuevo León también... Este... Entonces... Es donde venden... Como juguetitos baratos... El... Como el... Una tienda de 99 centavos... Algo así... Donde si compras cositas baratas... Pero no tienes mucha calidad... Entonces... ¿Quieres un juguete barato... Cheap toy? Pues vas a Waldos... ¿Verdad? Este... Pero si quieres algo... Bonito... Y bueno... Y barato... Este... Pues... Y no le estás pegando a la calidad... Mejor usa la palabra... Inexpensive... Ok... Entonces... Vamos a decir que... Monterrey... Eh... Bueno... Monterrey no es inexpensive... Vamos a decir que... Eh... A ver... ¿Qué puedo decir que es inexpensive? Ah... Vamos a decir que... Eh... El... ¿Verdad? Yo tuve... En... Hace tiempo tuve un Chevy Pop... ¿Verdad? Ese... Eh... Es un carrito que te lleva por todos lados... Y no gasta nada de gasolina... Vas a decir... Oh... Eh... That Chevy Pop is inexpensive... ¿Verdad? Bueno... Lo que quiero... Eh... Que... Que tratemos de hacer... Es ya identificamos que son neos... ¿Verdad? Este... Nos estamos conociendo... Entonces ahora... Ya dijimos... Ya podemos decir de dónde somos... Y agregar un poquito... ¿Verdad? Entonces... Si yo digo... Bueno... Hi... My name is Luis... I'm your teacher... I am... Um... Happy to be here... I am from Monterrey... Estoy usando nada más... I am... I am... I am... ¿Verdad? Simple... Este... Y pues voy a decir... Ya dije... I am from Monterrey... Este... Pues a ver... ¿Qué puedo decir de Monterrey? Monterrey... I am... Voy a criticar... Bueno... No estoy tratando de ser negativo... Pero... Pero voy a decir... Jeje... El centro de Monterrey... Is dirty... El centro de Monterrey... Está muy sucio... Ok... Ahí voy a utilizar este... Monterrey... Is a little dirty... Voy a utilizar la palabra... Downtown Monterrey... Porque no todo Monterrey... Está sucio... ¿Verdad? Este... Pero... Pero... Vamos a decir... Downtown... Downtown... Significa el centro de... Si quieres decir... Centro de Lázaro Cárdenas... Vas a decir... Downtown Lázaro Cárdenas... Centro de Laredo... Downtown Laredo... Centro de Monterrey... Downtown Monterrey... Entonces... Downtown Monterrey... Is... A little dirty... Voy a decir nomás... Dirty... Is... Dirty... ¿Por qué te dice... Y es porque es singular... ¿Verdad? Este... Y es lo único que puede mencionar de Monterrey... A ver... ¿Quién me puede decir... Algo de su ciudad... Hasta me puede decir que la comida... La comida en tal y tal lugar... Es deliciosa... O la comida en tal y tal lugar... No es deliciosa... O la gente... The people... The people are... Acuérdense que si vas a utilizar... People es plural... The people are friendly... Or the people are unfriendly... Si no son muy amigables... Ok... A ver... ¿Qué me puede decir... Derek... Levantó la mano... Derek... ¿Qué me dices? De cabrito... De cabrito... Is very popular... En Monterrey... En Monterrey... Excelente... Excelente... Exemplos... De cabrito... Is very popular... En Monterrey... Muy bien... Tiene la puerta... En el... En el chat... Este... Ustedes pueden levantar la mano... A ver... Aquí les voy a enseñar... Este lugarcito aquí... Le planan donde dice... Raise your hand... Y si le planan a ese botón... Yo tengo dos pantallas... Y siempre estoy tratando de estar atento a eso... Y puedo ver si alguien quiere participar... A ver... Un voluntario... Que me puede escribir algo... Decir... Yo... Hola... Yo soy tal y tal persona... Soy de tal y tal ciudad... Y... Me describes algo de ahí... La comida... Eh... La gente... El cabrito... Como lo hizo Derek... Eh... Eh... Puedes decirme... Si es cara... A lo mejor la comida es muy cara... O... A lo mejor la comida es barata... ¿Verdad? Porque yo tengo entendido... Que en algunos... Eh... Lugares... La comida es muy barata... ¿Verdad? Puedes decir... Inexpencil... A ver... ¿Quién me quiere... A ver el voluntario... No veo ni un voluntario... A ver... A ver... Eh... Seguía... ¿Quién fue la que me levantó la mano ahorita que ya la bajó? A Tania... A Tania... A Tania... Tania... Hi... My name is Tania... I'm from... Lázaro Cárdenas... Eh... The seafood... In Lázaro Cárdenas... Is very delicious... Excellent... The seafood... Habló de la comida de mariscos... Seafood... The seafood... In Lázaro Cárdenas... Is very delicious... Excellent... Very good... Tania... And... We have... Ahorita vi que... Alguien tenía la mano levantada y ya la bajó... Adalberto... Excellent... Adalberto, ¿qué me dices? Hi... Es... I am Adalberto... I... Live... In Lázaro Cárdenas... I from... I am from... Guerrero... Eh... The people in Lázaro Cárdenas... Is... Friendly... Excellent... So... Ah... Aplicó lo que... Lo que repasamos... Este... Dice... Eh... I am from... Guerrero... Nos dijo de dónde es... But I live in Lázaro Cárdenas... Excellent... Excellent... And the people... Bueno... Si vas a usar people... Pues va a ser plural... Are friendly... Muy bien... The people... The people are friendly... Excelente... Very good... Adalberto... Excellent... Thank you... Thank you... ¿Alguien más? Parece que ya arrancamos... Ya arrancamos... Ya estamos despegando... Ja 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 ja... Vamos a ver... Alguien del... Del Aredo... Quiere decir algo... Alguien de... San Nicolás de los Garza... Quiere decir algo... Hi... My name is Mayra Ponce... I live in Laredo, Texas... But I... Was born in Mexico... Um... The weather in Laredo is very hot... And the people... Are not very friendly... Un poquito... Muy bien... Excelente... Excelente... Descripción... Nos mencionó... Varias cosas de Laredo... ¿Verdad? Y nos dijo de dónde es... Y... Describió a la gente... En Laredo dijo... The weather... Is very hot... And the people... Are not very friendly... Ja ja ja... Un poquito... Son muy... Amigables... Very good... Excellent... Bueno... Si... 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 Solo que tengamos alguien más... Ahorita es el momento... De levantar la mano... Si no... Avanzamos a la siguiente... Actividad... Carlos Pacheco... Please... Hi... My name is... Carlos... I live... To Lázaro Cárdenas... Uh... The Lázaro Cárdenas... Is... Beautiful... For B1... To Puerto Internacional... And the people... Are very... Friendly... Friendly... Soso... Excellent... Excellent... Thank you... Thank you... Entonces... Lázaro Cárdenas... Is... Beautiful... Uh... There is... A beach... Lázaro Cárdenas... There is a beach... En Lázaro Cárdenas... It's on the... It's on the... It's on the beach... Uh... Which is excellent... Excellent... I noticed... It's a beautiful area... Excellent... 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 Very good... Entonces... Aquí... Esa es la idea... La idea era... Ok... Ya... Ya analizamos... Eh... Cómo presentarnos... Inmediatamente... Adquirir unos adjetivos... Y luego... Mencionar cómo... Cómo entablar una conversación básica... ¿Verdad? O sea... Ya cuando conoces tú a alguien... Pues generalmente es lo que hacemos... Si no conoces a alguien... No sé si estás sentado en... En un avión... A un lado de un americano... Con... Con lo que acaban de describir cada uno de ustedes... Ya pueden entablar una conversación básica... ¿Verdad? La persona está enseguida de ti... Se ve que es amable... Fácilmente le puedes decir... Hi... I'm... I'm... Luis Fernando... Le puedes preguntar... What's your name? Y la persona... O la persona te lo dice... Hi... Luis Fernando... Nice to meet you... I'm... Bla bla bla... ¿Verdad? Te dice su nombre... Y tú dices... I'm from... Monterrey... Monterrey... It's a beautiful city... We have... Cabrito... Cabrito... It's a very popular food... ¿Verdad? Y ya puedes mencionar cualquier cosa... Y ya dejas que la persona diga lo mismo... Y una conversación básica... Vamos a estar agregando muchas más cosas que podemos decir... Pero puedes hablar de las personas... El lugar... Si está limpio... Sucio... La comida... Deliciosa... Horrible... La gente... Amigable... No amigable... Algo que sea popular... Puede ser un deporte... A ver... El fútbol soccer... A lo mejor es súper... Popular... En Estados Unidos... A lo mejor el fútbol americano... ¿Verdad? Este... O cualquier otra cosa... El clima... Good... Bad... Terrible... ¿Verdad? Este... O puedes hablar del costo de la comida... El costo de la vida... El costo de las viviendas... Expensive... Reasonable... Cheap... Ya empezamos a describir muchas cosas... ¿Verdad? A esto le vamos a estar agregando más y más vocabulario... Y... Tendremos amplia oportunidad... De... 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 De utilizarlo en un ambiente conversacional... Ustedes, la verdad... Ya arrancaron muy bien... Ya... Ya lo practicaron bastantito... El presente... El verbo ser... Principalmente... Queremos... Recalcar... El hecho de que tiene... Tres formas... En el presente simple... Ok... Es... Am... Is... Or... Si lo vamos a utilizar con... I va a ser... Am... ¿Verdad? Como podemos ver aquí en esta primera columna... ¿Verdad? I... Am... Y todos usamos esto... En la conversación... I am... The teacher... ¿Verdad? I am... From... Monterrey, Nuevo León... I am... Y puedes mencionar... Married... Single... Married... Es casado... Single... Es soltero... Este... Y no... Se puede usarlo... No es femenino... Masculino... ¿Verdad? Es single... Para hombres... Es un adjetivo... No se hace femenino... Masculino... En inglés... Al rato vamos a hablar de eso... En la unidad 6... Este... Y luego ya... Cuando mencionas... ¿Verdad? De Monterrey... Pues ya puedo utilizar el... Y es... ¿Verdad? Hablando de una sola cosa... Monterrey... Y es... Y en México... Vamos a suponer que voy en un avión internacional... Pues le estoy diciendo... ¿Dónde es? Monterrey es en México... Eh... I live in... Puedes decir... Nuevo León es en México... I live in Monterrey... O I live in San Nicolás... O I live in... Santa Catarina... Hay muchos municipios aquí... Que son muy... De donde tengo diferentes alumnos... ¿Verdad? Ya si hablamos de... Múltiples cosas... Vas a utilizar... Are... Ok... Es... Eh... The people... Are friendly... Porque people... Es plural... ¿Verdad? O si estamos hablando de dos personas... Que están allá... Para... They are... Eh... They are... Eh... Adalberto... En Carlos... Eh... They... Are from... Eh... Lázaro Cárdenas... ¿Verdad? Entonces... Eh... Vamos a estar utilizando... Solamente esas tres formas... Cuando estamos utilizando el verbo ser... Am... Is... O are... Póngale atención a la persona... ¿Verdad? Si... Si va a ser... I... Pues vas a utilizar... Am... Si va a ser... He... She... Or it... Pues vas a utilizar... Yes... ¿Verdad? Y si vas a utilizar... We... You... Or they... Pues vas a utilizar... We... Uh... We... You... They... Are... Bueno... El que puede confundir un poco es el you... Porque you... Puede ser singular o plural... Pero... Siempre vas a utilizar... Are... En... En... En inglés... Ahora... Hay que reconocer que en el idioma inglés... Este... Se puede utilizar... Aquí lo voy a hacer un poquito más grande... Contractions... En el idioma inglés... Es más... Casi todo... Este... Utiliza... Contractions... Contractions... Es cuando tomas dos palabras y los unes en una y le pones un... Un... Apostrophe... El apostrophe viene siendo una coma alta... ¿Verdad? Si es coma... Eh... Es porque viene baja... Y si es... Si está alta... Es un... Se le llama apostrophe... Déjame lo... Lo apunto aquí... Apost... Apost... Ah... Me ando confundiendo yo... Apostrophe... Cuando le estoy andando mal... Apostrophe... Entonces... Si tiene una coma alta... Se le llama... Apostrophe... Eh... Senten frecuentemente... Que no lo tenemos que aprender... Este... Cuando yo inicié... Eh... Eh... Con esta metodología... Hace diez años... Eh... Esta es la versión cuatro... ¿Verdad? Entonces... Las reglas van cambiando prácticamente... Con lo que tiene que cuando... Con lo que tiene que ver con contractions... En la versión 2, te decía que no utilizas contractions, solo que estés hablando como con tus amigos o informalmente en la calle, ¿verdad? Este, era considerado, era considerado street talk, pero los americanos lo usan tanto ya en los negocios y en todo que ya no es street talk. Pero técnicamente ya es casual talk. Ahora le cambiaron a casual talk, pero es very common. Ahora ya es común. Entonces casual talk. Ahora sí, es cierto. Si vas a escribir una carta formal a una empresa, evita los contractions. Todavía te dicen eso, pero tampoco es improfesional. Así que lo vas a ver en muchos correos electrónicos. Este ya es más común. Lo que era hace 10 años. Contractions se utilizan mucho. Por lo mismo, en cada área de gramática o estructura o cualquier tema de clase, siempre vamos a analizar afirmativo, negativo, contractions, preguntas y respuestas. Las contractions siempre va a ser una, para tenerlo completo, el tema, pues hay que aprendérnoslo en esas cinco estructuras. Afirmativo, negativo, contractions, preguntas y respuestas. De esa manera podemos manejar cualquier cosa que nos arrojen en una conversación, ¿verdad? Podemos preguntar, contestar, utilizar contractions, entenderlas y de ahí lo hablan. Hay que pronunciarlas. Vamos a trabajar en pronunciación también. Al rato les menciono un poco más de eso. Negativo, negativo. No todo es sí, ¿verdad? A lo mejor, este, alguien te dice algo que es incorrecto, tú puedes corregirlo, ¿verdad? Puedes decir, si alguien te dice, ¿Es de Lázaro Cárdenas y no eres de allí? No, no soy de Lázaro Cárdenas, vivo en Lázaro Cárdenas. Y luego dices, soy de bla, bla, bla. Entonces, de nuevo, a lo mejor tienes que corregir a la persona. No soy de Lázaro Cárdenas, soy de bla, bla, bla. ¿Verdad? Entonces, cuando es negativo, pues usas am not. El not va en medio de, ¿verdad? Después del verbo ser, disculpa Es I am not He is not We are not Ahora, si vas a utilizar contraction Cuando utilizas I Solo hay una manera de hacerlo Con I es el am Es el que vas a utilizar en contraction El not No se puede utilizar en contraction Con I Este no es opcional Se tiene que quedar así Pero Cuando estás utilizando Los otros sujetos He, she or it Ahí sí puedes decir He is not or he isn't O we are not or we aren't Ninguno de estos dos es más correcto Que el otro, todos son iguales Este, puedes decir He is not my friend Or he isn't my friend We are not friends Or we aren't friends No va a cambiar el significado Ninguno es más correcto que el otro Ninguno es más propio que el otro Los dos son iguales Nada más hay dos maneras de decir lo mismo Es todo En cada uno de los De los sujetos Con he, she, it, we, you, they Cuando utilizas I Es una regla un poquito diferente Ahí nada más puedes usar en contraction El, el, el am I'm not Ok Y de nuevo El contraction es Las dos palabras que tú unes a una palabra Ok The definition of a contraction La definición de contraction Is two words Joined with an apostrophe Dos palabras unidas con una apostrophe Eso es la definición de contraction Ok Van a haber muchas contractions en el idioma inglés Necesitamos practicar con ellas Ok Más que todo No se les olvide Que cada oración Este Tiene Su noun Y su Y su verbo En inglés Ok Sentences have a subject A verb The subject is a noun Or a pronoun Pero tiene que haber un subject Y un verb Por ejemplo En español Uno puede decir Está lloviendo Y dicen Como que es implícito Que estamos hablando del clima Técnicamente no tuve que incluir el sujeto Se entiende Que está lloviendo Pues está hablando del clima Literalmente no tengo que decir El clima está lloviendo O el O O O Verdad Pero en inglés Si tienes que decir No tienes que decir The weather Pero tienes que decir It It Mínimo Si no usas el sujeto En forma de noun Tienes que utilizar El pronoun O sea Si no voy a decir The weather is raining Mínimo tengo que decir It is raining It is raining outside It is hot Or the weather is hot Como dijo Mayra Entonces En inglés Si tenemos que utilizar El subject Ok Hay una excepción A esa regla Cuando digamos ahí Les digo Cual excepción es esa Cuando estamos dando órdenes O algo así En el imperativo Que en español Hacemos lo mismo Pero Pero Esa es la única excepción Verdad Que si estás viendo a alguien Y le dices Sit down Pues La persona entiende Que le estás hablando a ella Verdad Es como decir You sit down Verdad Este Es la única excepción A la regla Literalmente Vamos a hablar mucho de eso Porque en esa unidad Hay Algunas otras cosas Que tenemos que analizar No me quiero adelantar Pero Por ahora Cada oración Dice aquí Sentences Have a subject And a verb Ok Para que sea una oración completa Tiene que tener un sujeto Que viene siendo un noun O un pronoun El noun es el nombre de El pronoun es el sustituto de O sea El I, you, he, she, it, we, you, they Ok Este Y el verbo En este caso Estamos analizando el verbo ser Al rato vamos a estar hablando De verbos regulares Verbos irregulares Este Hay otros Este Pero Eso lo vamos a empezar A analizar En el En la unidad de 8 Como funciona es de esta forma ¿Verdad? Este Primero Lo que acabamos de hacer Que es identificar sujetos En forma de noun O en forma de pronoun Y luego el verbo ser Y con el verbo ser Se pueden utilizar Nouns Se pueden utilizar adjectives Se pueden utilizar prepositions Ok Entonces Es lo que vamos a analizar En las siguientes unidades Vamos a tener Una unidad De cómo se usan Los adjetivos en inglés Cómo se usan Vamos a tener un poquito más Sobre nouns Y vamos a tener un poquito La unidad 6 De prepositions Y luego vamos a unirlas Todas en un Para tener una oración Un poquito más compleja En lugar de decir I am a teacher O decir I am a good teacher O decir I am A teacher I am a teacher At CETI English Pues puedo unirlo todo Puede decir I am a good teacher At CETI English Ok Not Eso es negra Entonces le vamos a poner Una n Verdad Aquí Empezar aquí At the top of the list La parte superior De la lista Está Derek Derek Tell me number two Please A full sentence Affirmative Or negative Le do la oración Y le doy la respuesta ¿Verdad? Correcto Correcto She's here With a friend Affirmative Affirmative Very good She's here With a friend That is Affirmative Very good That was Derek Diana Number three They are here On vacation Is that Affirmative Or negative Affirmative Excellent They are here On vacation Affirmative Excellent Lolis What about Number four Affirmative They aren't Here Passons Negative On business On business Excellent They aren't here On business This is Lolis And it's Negative Excellent Very good Lolis Number five Brenda I know From I know From Mailbook Affirmative Or negative 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 Correct Very good Excellent Brenda Madison Number six It's not a popular Place Negative Excellent It's not a popular Place Negative Very good All right All right So here we can Here we can See She's not Negative They aren't Negative I'm not Negative It's not Negative She is And they are Affirmative Importante Identificar Si es afirmativo Negativo Porque van a Hablar rápido Los americanos She's not from Around here She's here with a Friend They're here on Vacation They aren't here on Business I'm not from Melbourne It's not a popular Place Logra I say Rápido Ellos no Van a Ayudarte Con Con la Velocidad Entonces Necesitamos Vamos a tener varios Audios que vamos a Escuchar de esta unidad Donde estamos Escuchando a Personas Nativo Americanos Hablar En afirmativo Y negativo Y necesitamos Empezar a Entrenar a Nuestro Oídos A Escuchar Si es Afirmativo O negativo Lo que dicen Porque si no Escuchamos Si es afirmativo O negativo Pues vamos a Estar Pensando a lo Contrario De lo que es Si adivinamos They aren't here They aren't Que se oiga la T They aren't here On business I'm not From Melbourne Ok Entonces No queremos Pues porque no Escuchamos bien Ah pues se me dice Que es de Melbourne Cuando me la dijo I'm not from Melbourne Ok Entonces es importante Identificar Ver las diferencias Lo que nos sirve Primero leerlo Ok Al rato vamos a estar Escuchándolo En ejercicios Este De esta misma unidad Más tardecita Ok Ahora También queremos Aplicar la forma Correcta Del verbo ser Acuérdense que puede ser Am Is Are Verdad Depende del sujeto She is En esta En esta actividad Tenemos la oportunidad De utilizar She is Or He is Or It is Or We are Or They are Dependiendo del contexto Por ejemplo Aquí dice Amy is a student Hablando de ella Verdad Hay que seguir Hay que seguir el sujeto Verdad Si habla de Amy Ok Estamos hablando De una mujer She is From Australia Y es la misma conversación Que leímos al principio Ya sabemos que es de Australia Porque lo leímos previamente Entonces Vamos a seguir con eso Este Mayra Número 2 Por favor Amy and Jenny Are Students They are In Seattle On vacation Perfect Very good Entonces Amy and Jenny Son dos personas Amy and Jenny Los identificamos Ahí Este es el sujeto De la oración Y ahora Lo sustituiste Con Un pronom They Are In Seattle On vacation Correct Very good Good job Mayra Adalberto Number 3 Please Cindy Is A Green City It is In Australia Very good Hablamos Identificaste El sujeto Verdad Que viene siendo Una ciudad Utilizaste It Excelente Verdad Very good Excellent Job Now Let's See Carlos Pacheco Please Number 4 My friends My friend And I Are In a school We are In room 2 Excellent My friends My friends And I My friends And I Carlos Noto Que está Incluido Cuando Cuando Es I Verdad Múltiples Personas Y yo We En inglés Eso se traduce A we Nosotros Verdad We are In a room 2 Excellent Charlie Very good Um Roslyn Number 5 Mark Is A Student He Is In Seattle Very Good Mark One Person Male Mark He Is In Seattle Excellent Any Questions Anybody Alguien Tiene Alguna Pregunta Hasta Ahorita Ahora Algo Que Voy A Hacer Regularmente Por Ejemplo Esto Que Cubrí Aquí Que Tiene La Información Probablemente Grammar Notes Siempre Vienen Aquí Describe Las Reglas Prácticamente La Teoría Verdad De La De La Clase Y Siempre Tiene Sus Ejemplos Entonces Lo Sección De 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 En El Meeting Chat En El Chat De De La Reunión Ahí Van A Ver Que Las Notas Que Yo Escriba Las Voy A Estar Posteando Literalmente Me Tomo Un Segundito En En Más Hacer Copy Paste Literalmente De Pantallazos Y Ahí Voy Poniendo Las Notas Conforme Vamos Avanzando Igual Si Yo Hago Un Montón De Notas Ahí Y Les Gusta Lo Que Leen Ahí Teacher Eso Me Sirve Me Envía Lo Puedes Poner En El Chat Place Y Fácil Yo Hago Copy Paste Hago Un Clip Lo Selecciono Y Lo Hago Paste En El Whatsapp Chat Digo En El Meeting Chat De La Clase Y Ahí Vamos Agregando Las Notas De Clase Ok Para Que Estén Ahí Siempre Si Uno Las Quiere Ver Después De Clase Ok Bueno Como Pudieron Ver Ya Puse Eso Más Más Los Dos Ejercicios Que Acabamos De Hacer En El Meeting Chat Bueno Entonces Ah Y La Ventaja De Haberlo Puesto Ahí También Si Lo Quieres Compartir En Otra Actividad Fácil Lo Descargas O Lo Compartes Más Adelante Si Lo Necesitas Entonces Lo Saca Del Libro Y Lo Pone Un Poquito Más Difícil Check The True Statements Change The False Statements To Negative Write The Full Form Ok En Este Caso Ustedes Son Alumnos Verdad Entonces Técnicamente Aquí Vas A Poner No No Se Dice Que Si Esto Estuviera Correcto Que Nomás Le Pusieron Un Check Mark Y Ya Así Lo Dejas Verdad Pero Si No Este Te Dice Que Que Lo Corrijas Verdad Si Eres Un Alumno Y No Eres Teacher Pues Voy A Irme Un Paso Más Allá Le Voy A Poner Una X Este Dice Bueno Está Mal I Am A Teacher Queremos Acuérdense Que Les Dije Al Te Dar Una Información Que No Es Pues Corregir A La Persona Pero Quiero Que Ustedes Hagan Algo Más Todavía Por E Ok Estamos Utilizando El Verbo Ser Todavía Nada Más Entonces Vamos A Hacer Eso Ok Roslyn Se me Dice Que Fue La Última Persona Que Participó Vamos A Dejar Que Tania Verdad Nos Diga Número Dos Te Tocó Una Fácil Se Me Hace Porque Porque Se Me Si Te A Ver Tania Que Dice La Número Dos I Am A New Student That's It's True Tocó Fácil Porque No Tiene Que Corregir Nada Como Inicio Hoy Pues Si Es Una Aluna Nueva I Am A New Student True Es Una Manera De Decir También I Am A New Student Excellent Tania Very Good Derek Number Three My Australia True False False Ok Primero Primero Corrígelo A Negativo Como Como Se Pone Eso En Negativo My Parents From In Australia Negativo Otra Vez My Parents Aren't In Australia Ok Entonces Donde Están They Are In Australia Donde Están Donde Están Tus Papas O sea Tú Me Vas Donde Están Si No Están En Australia Dime Donde Están En Monterrey Ok Muy Bien Excelente En Monterrey So My Parents Aren't In Australia They Are In Monterrey Eso Es lo Que Queremos Hacer Verdad Aplicarlo Nosotros Mismos Y Si Está Incorrecto Corrígen No Entonces En Este Caso Derek Dijo My Parents Are Not In Australia Aren't In Australia They Are In Monterrey Ok Very Good Good Job Derek Diana Number Four Please This This Sydney Opera House Is In Canberra A lo Mejor Tienes Que Google Llearlo No No Paul Entonces Primero Dime Que No Está En Canberra Cómo Lo Vas Hacer Voy A Brevear Aquí Sydney Opera House Cómo Se Dice Que No Está En Canberra A Un It's Not Correcto Isn't Or Is Not In Canberra ¿Dónde Crees Que Está En Sydney Correcto It Is In Sydney The Sydney Opera House Isn't Ok Y Póngale Énfasis A La T Isn't Isn't Así Se Pronuncia The Sydney Opera House Isn't In Canberra Dice Diana Dice It Is In Sydney Oración Completa Ok Aquí le estoy Acuérdense El verbo ser No todo el tiempo Es correcto Lo que te dicen O sea A veces van a mencionar Algo que no es Tú puedes Corregirlo Si yo te digo Paulina Rubio Is from The United States Tú me vas a decir Paulina Rubio Isn't From The United States Paulina Rubio Is from Mexico Ok Eso es lo que Eso es lo que estamos tratando de hacer Este No todo el tiempo Lo que dicen las personas va a estar correcto Así que hay que Pues Poder corregir Correctamente Muy bien Excellent Diana Lolis Number Five Ahí pues es un poquito interesante Verdad No estamos En ninguna Aula Estamos En línea Entonces Vas a tener que decir eso Entonces We are in room two ¿Eso es true or false? Lolis False False Entonces primero Primero como me dices Que no estamos En la aula dos We We aren't In room two Ahora dime Estamos en línea Excelente We are in Online Excelente Very good We are online We are online Entonces muy bien We are in room two We are online Estamos en línea Very good Very good Lolis Excellent Brenda Number six Is good In Australia No False Ahora como Como me dices Si es falso Porque si es falso ¿Verdad? Que no Como me dices Nuestra escuela Nuestra en Australia Está en Nuevo León En Monterrey Ok Como me lo dices En negativo Primero A un school No Is in Notes In Monterrey Ok It is In Monterrey Our school Isn't Correcto Dice Dice Brenda No Si es Brenda Si Brenda Dice Our school Isn't In Australia It is Hablando de Acuérdense Que no Tienes Que decir Our school Otra vez Si puedes A lo mejor Una vez No suena Tan Redundante Si dices Our school In Australia Our school In Monterrey Tal vez Si se puede Ya si dices Our school Our school Our school Como cuatro Oraciones Una medio Redundante Ahí tienes Que sustituirlo Tarde o temprano Con It Con Un lugar Entonces Ya dirías Our school Isn't In Australia Y luego It Is In Monterrey El oso Koala Es De Australia Adriano Muy bien Muy bien No Lo Lulis Any Questions Bueno Si No Hay Questions Madison Number Seven Koala Bears Are From Australia True A lo mejor Tienen que googlearlo Pero si no saben Todo lo que está aquí Es real Inclusive Van a haber muchas Oraciones Así como City Opera House Tú puedes googlearlo Si existe Vamos a estar hablando De ciertos sitios Un montón de temas A lo mejor Si usamos personajes Ficticios Pero Pero vamos a estar Citando lugares Este Eventos Personas Que si existen Entonces Si tú dices Es que no estoy seguro Donde está el City Opera House Pues googlearlo El City Opera House Existe Y puedes googlear Where is the City Opera House Y te va a decir Que está en Sydney Australia Entonces ya De acuerdo a lo que encontraste En Google Tú puedes decir Oh the City Opera House Is in Canberra It is in Sydney Australia Ok Y koala bears También ¿Verdad? Lo puedes googlear A ver de dónde son Where are koala bears from? Y ahí vas a encontrar Que te va a decir Que Australia Ok Ok Number 8 Good job Madison Number 8 Myra Please Myra Ponce My parents Are from Around here False Ok They aren't My parents Aren't from They are from Mexico Los dos funcionan Pero claro Pero claro Esto es más Al grano Myra quiere llegar Al grano Si se puede Si se puede Excelente No they aren't Si También puedes decir No they aren't They are from Mexico También se puede hacer eso Es correcto Ahí es cuestión De que si quieres contestar En completo O si quieres contestar En corto Pero ambos son válidos Este Depende del contexto ¿Verdad? Porque si estás hablando Con alguien que necesita Que seas muy muy claro Y no quieres ningún Malentendido Pues mejor Dilo completo Pero si Si estás hablando Con alguien casualmente Que tú sabes Que pues es casual No tiene mucha seriedad La plática Es informal Pues decir No they aren't O no they are from Mexico Es válido Si funciona Depende del De lo que tú piensas Es necesario O sea Uno decide De verdad Nosotros queremos analizar Todas las formas De explicarlo Y este Simplemente Por si se necesita Una o la otra Pero Excelente No problem Excellent Ok Ya les puse una copia De esto Ahí en su En su En su Group chat Y tenemos un poquito De tiempo Para corregir Aquí algunos errores Bueno No son errores Seleccionamos Vamos a terminar La carta esta Ok Inclusive Quiero que la terminemos Y luego Este Vamos a cerrar La clase Y cuando cerremos La clase Cada uno De nosotros Va a tener La oportunidad De escribir Una nota Similar Este En el Whatsapp Chat A sus Alumnos A todos Va a poner Dear Students Estimados Alumnos Y Van a decir En que ciudad Están Verdad Y van a describir Un poquito De la ciudad Este Pero vamos a hacer Esto primero Y luego ya les explico Eso La última persona Fue Mayra Adalberto En la primera Oración Ya empezó Aquí es una Una carta Que escribió Jenny A su mamá Y a su papá Acuérdense que Jenny Está visitando Seattle Y sus papás Son de Australia Entonces aquí Le estoy diciendo Amy and I Are in Seattle Amy y yo Estamos en Seattle Y luego Que vas a decir Para el número Dos Adalberto Tienes la opción De utilizar Not O Or Not A ver Tú me dices Cual piensas Tú que es El correcto We're not Correct Completa We're not We're not At the Western Hotel No Correct Ya no estamos We're not At the Western Hotel No estamos En el Hotel Ahora Muy bien Excellent Thank you Carlos Pacheco Continúa Por favor It was expensive It was expensive And far from Everything We We At And John Hotel On Hotel Hotel Avenue Avenue Sí Ok Ok Pero acuérdate Que el verbo Ser Solo se Conjuga Con M Is O Are Entonces ¿Cuál Vas Usa? We're Correct We're We're Y esto Ok Excelente We're At a Youth Hostel Estamos En Un Hostel De Jóvenes En la Avenida Según En la Segunda Avenida ¿Verdad? Ahora Describiendo El Mismo Lugar Let's See Alberto Good job Carlos Good job Roslyn ¿Qué vas a Poner en el Cuatro? It's It's Clean What? It's Clean Termina El Cinco Y Seis Roslyn It's Clean Y It's Not Explicit And People Aren't Friendly It's Clean It's That Expensive And All The People Here ¿Va a decir que no son amigables? No, entonces es R. Correcto, R. Excelente. Muy bien. A ver, Tania. El siete y el ocho, por favor, Tania. Ok. We love Seattle. We love Seattle. It's a beautiful city. And the food is delicious, especially the Asian dishes. Excellent, excellent. It's, yes, we love, I said, it's a beautiful city and the food is delicious. Very good. Derek, nine and ten. Okay. Especially the Asian dishes. It is cool at night and you often need an umbrella, but we are happy to be here. Excellent, Derek. A ver, Tania, vamos a finalizarlo. I hope you are fine. I hope you are fine. Say my love to Aunt Kitty. De nuevo, esta carta se acomoda de acuerdo a Amy and I, plural, are. We, plural. Puedes usar are or not. We are. It is. It is. We are. It is. De nuevo, singular, plural, singular, plural, singular, plural. Similar a esta carta, queremos escribir una carta, una notita. No tiene que ser tan larga como esta de dos párrafos. Literalmente puede ser un párrafo. ¿Verdad? Y aquí lo voy a poner, vamos a decir, vamos a suponer que ustedes van a poner Dear Classmates. Queremos hacer esto, ¿ok? Para iniciar. Classmates. Vamos a poner Dear Classmates. Compañeros de clase. ¿Verdad? Y en piezas, ¿verdad? ¿Dónde? Primero pon. En este caso, vamos a modificarlo un poquito, ¿verdad? Este, ustedes pueden poner, a ver. Puedes poner algo como This is, o I am. Vamos a decir, I am. Vamos a decir que lo está escribiendo Diana, ¿verdad? I am Diana. I am in Lázaro Cárdenas, Michoacán, ¿verdad? Lázaro Cárdenas, Michoacán, ¿verdad? Punto. Y luego que empiece a contar algo de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Puedes escribir, este, la playa. Puedes escribir si está hermoso, si está bonito, si el tráfico está malo, si el centro está sucio, si está limpio. La gente es amigable. O sea, describan, este, lo suyo, lo que está aquí. Complete a letter. Utilizando lo que aprendimos hoy en clase. ¿Ok? Literalmente, este, voy a ir aquí a, a ustedes. Ah, y los voy a unir ahora. No los tenía todos en un chat. Porque, porque los estaba integrando el uno al otro. Entonces, a los que no habían estado en la misma clase, les puse un montón de información sobre lo que estaban haciendo, lo que ya habían hecho de la unidad 1 y 2 y todo. Así que los tenía separados. Pero, los voy a unir a todos a un chat. Ok. Entonces, pero, básicamente lo que voy a hacer, por ahorita los dos, les voy a poner, ahorita los tengo separados. Les voy a poner aquí, este, class conversational practice. ¿Verdad? Este, voy a poner, write a small paragraph. Escriban un párrafo chico. Describing who you are, where you are, and the things or, well, the things or people or food, etcétera, uh, from your city. Ok. Voy a poner, share with your classmates, via WhatsApp. Compártelo con sus compañeros via WhatsApp. Cada vez que, lo voy a copiar porque se lo voy a enviar a los dos, este, cada vez que, que, que terminemos una clase, les voy a asignar algo en corto, así, ¿para qué? Para que esté compartiendo con sus alumnos en forma conversacional. Ahorita nada más van a poner, porque nada más tenemos statements, así que nada más van a ponerlo, pero va a haber ocasiones en que ustedes comparten algo, y la tarea es, ustedes compartan, y luego los alumnos les preguntan, ¿me explico? Entonces, eh, eh, todos van a, a participar, igual, en un ambiente conversacional breve, no crean que va a ser una tarea muy larga, este, porque yo sé que, que tienen que ir a trabajar y tienen cosas que hacer, así que no, no, no crean que va a ser, son, son conversaciones breves al principio, este, gradualmente, primero va a ser en escrito, y va a llegar el momento cuando estemos en el nivel dos, tal vez, casi terminando el nivel dos, que vamos a empezar a grabar en inglés, o vamos a estar hablándolo, ok. Por ahorita, a ambos grupos les acabo de asignar ahí esa tarea, el Class Conversational Practice. En la siguiente clase tenemos un poquito de, 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 de audios que vamos a estar escuchando, este, de esta misma clase, y un poquito más de conversación, y probablemente vamos a repasar lo que ustedes le enviaron a, a, a los grupos, ok. La información que compartieron, vamos a repasarla, ok. ¿Alguien tiene preguntas al respecto? Sí. Bueno, sí. No questions, ok. Very good. Bueno, damos por finalizada la clase de hoy, justo en este momento voy a dejar de grabar la clase. Este, las clases están grabadas por si alguien llegó tarde, o por si a alguien se le dificultó ahí la conexión, se perdió parte de la clase, o si a alguien, eh, de vez en cuando tiene un improvisto y no puede asistir, como les comento, siempre es mejor asistir en vivo para poder hacer preguntas, pero, eh, siempre van a tener sus videos para que no se fallen sus clases, ok. Así que gracias a todos por conectarse, cualquier pregunta, ahí estoy disponible. Este, nada más me lo hacen, me avisan, no se les olvide ahí la, 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 la tarea, la, la tarea conversacional que les dejé. Continuaremos y cerraremos este tema en la siguiente clase. Good night, have a wonderful day, see you next class. Thank you, chef. Thank you. Thank you, chef. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye, everybody.